¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, no ... Oh, quiero poder explicarte Me pregunto si Dime o suficiente que estoy aquí Me quiero dar atorniarte ahora ahora Oh, claro Y en cambio no hay tiempo de explicarte También tenía mil cosas de contarte Y crece en mí mil cosas que me arrastran junto a ti Yo no te iba a dejar ir Ay Dios mío que bella, ¿cómo te llamas? Indira Rincón Indira, ¿de dónde eres Indira? A tu viejo estorga ¿A tu viejo? Estorga, de guerra De guerra, mi gente de guerra Indira, ¿qué edad tienes mi amor? 27 años, aunque parezca de 15 Esa es la actitud Aquí hay uno que tiene que estarse lamentando Que a él le encanta ese color, como a mí Por eso Indira, qué feliz estoy de haberte escogido Está hablando por ti ya Yo también Bienvenida al Team Alex Matos Gracias Corroborro todo lo dicho de Alex Matos, de verdad Enhorabuena Enhorabuena y bájale medio tono Para que puedas mantener y puedas registrar esos agudos en tu altura Como dice el maestro Sí, 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 no un consejo que le estoy dando Se queda esa cosita ahí Pero bienvenida Gracias Eso Bienvenida, Alex Bienvenida a mi equipo Cuidado ahí Cuidado ahí Gracias ¡Gracias!